Hay una personita que hoy deja de estar en el programa y es Román Iuch, quien está notablemente tocado. Hay una persona que sintetiza el espíritu de Basta, de quien me quería despedir, pero antes que me enterraran, antes que me velaran, cuando todavía mi cuerpo estaba caliente, ya estaba postulando un reemplazante. Bueno, tendrás que hablarlo con él. Hola Rafa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Hemos hecho un paréntesis en la vacación, en la suspensión, para que puedas hablar con Román. Rafita, mi cariño es genuino, pero necesito que expliques lo que acabo de escuchar. Sí, justamente es como que te escuché hablar de la despedida tuya. Claro. Y es como que justamente a partir del lunes no va a quedar a hablar nadie de deportes. Bueno, ahora no. ¿Por qué no va a querer hablar nadie de deportes? No, no va a quedar nadie. Ah, ah, bueno, sí, sí, que estamos comunicando que se va Román. Sí, sí, sí. Ya comunicaremos cuando tengamos una noticia, este, para comunicar. Querido. ¿Estás contando? No, estoy hablando para que me entiendan. Sí, sí, sí. Perdón. No, no, pero justamente el espacio es como que va a quedar libre. Pero, pero, para, pero, para. Pero, para, pero, para. Nosotros lo que queremos es que te despida de Román, no que lo sepulte. ¿Cómo queda todo lo nuestro, Rafita? ¿Queda bien o queda mal? No, no, no. Tampoco queda mal. ¿Tampoco? Tampoco. O sea que no queda muy bien. Claro, pero justamente es como que la gente, es como que, justamente, ese espacio es como que la gente se quiere enganchar a hablar de deportes y, como, eh, o te quiere escuchar. Claro, pero, eh, la despedida. No sabes que es bueno mal lo que te dice. La despedida para Román, Rafa, unas palabras sentidas. Unas palabras, claro. Eh, un homenaje. Lo necesito para irme en paz, Rafa. Eh, lo último que le querés decir a Román. Bueno, este, este, yo te deseo suerte en, 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 justamente, en otro, en otro medio. Sí. Bien. En otro medio de televisión. ¿Te puedo llamar para que me hagas la promo, como la haces con Basta? Sí, sí. Listo. Por acá hay mensajes de despedida, Román, muchos para vos. Sí, no, realmente, bien, bien, también. Yo sé que Román Luchi sabe mucho de deporte, sobre todo de fuchibol. No, no, no creo. Conoce pormenores de jugadores, dirigentes, periodistas, pero hay algo muy valioso. No creo, no creo. Que se lleva gracias al gigante de Domínico. Decirle, Rafa. Y se lo regala, dentro de sus síntesis, sus destacados. No, 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 no creo que sea eso. Ya dos temporadas. El gran diamante en bruto que peló Rafita esta tarde. El múltiple choi. Es verdad. No, no creo que Román se quiera aprovechar la fama, nada que ver. Rafa, ¿cómo llegamos hasta acá? Rafa, ¿no querés despedirlo a Román? Pero no decirle, estás despedido, sino utilizar tus palabras para tratar de acercarte a él o decirle algo que lo conmueva. ¿Algo que lo conmueva? Sí. Y más allá de lo conmueva, que justamente en todo este año los ha acompañado mucho con el comentario de deportes. Más descriptivo, ¿no? Lo de Rafa que emocionante. A veces la síntesis es la mejor consejera. Gracias, Rafa. A vos también te voy a extrañar. Bueno. Y tu postulante, teóricamente, vos tenés un postulante, pero me parece que está en otra radio a la misma hora. Sí, yo tengo, digamos, un postulante que sabe bastante de fútbol. Escuchame, tu postulante es el ruso de hereda. ¿Cuál es tu segunda opción? Mi segunda opción. Tu plan B. ¿Tenés? A ver... Este, había un postulante justamente con Romalucci, que lo habían puesto en la TV, pero yo no me acuerdo cómo se llama el nombre. ¿De Romalucci? Tuplica, tuplica. Sí, sí, no sé. Bueno, Rafa, te mandamos un abrazo muy grande, ¿eh? ¿Dónde estás pasando tus vacaciones, Rafa? Por ahora, justamente, estoy pasando, digamos, por acá por el barrio de Villa Domínico, estoy visitando gente y bueno... ¿En tu casa? Está lleno Santa Clara de gente, ¿no? Ahora hay como una fiesta. Sí, sí, en Santa Clara sí es como que están festejando la... Están festejando el deporte, justamente. ¿Cuál deporte? ¿Cuál deporte? El pato. ¿Eh? Con los caballos. Sí, sí, el pato se jugaba un caballo. Yo no sabía que en un lugar donde se jugaba el pato, en Santa Clara. Sí, o él lo estuvieron diciendo en el noticiero de Canal 11. Ah, él lo escuchó. Claro, claro. O lo vio. O lo vio. Bueno, Rafa, ¿y qué te sugiere esta mesa de trabajo en la que está Román despidiéndose, estamos Gabriel y yo, y nadie más? ¿Qué me sugiere? Me sugiere que justamente es como que a lo mejor está faltando alguien o... ¿Y quién? Sí, está faltando alguien que viene todos los días y no vino estos últimos dos días. ¿Quién? ¿Quién? Edgardo Cavito. Alcántara. Edgardo Cavito Alcántara. Edgardo Cavito Alcántara. ¿Y cómo sentiste el programa estos dos días sin Cavito? No, no sé, lo sentí bien, bien. 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 ¿Mejor o peor? No, no, mejor, mejor. Mejor. ¿Mucho mejor o más o menos mejor? No, no, no. No, no. Cavito también tiene sus formas de divertir a la gente y también de tirar la pelota para otro lado. Dijiste dos cosas distintas. Una de cal y una de arena, ¿no? Claro, exactamente. Decime dos virtudes de Cavito. Dos virtudes de Cavito. Sí. Las virtudes de Cavito... Dos. Dos. Dos, sí. Es que no se dejen llevar por gente que... No, eso no es una virtud. Eso es una. Déjalo. Una, la primera virtud. Que no se dejen llevar por gente. Que no se dejen llevar por gente que justamente se quiere escalar más alto que yo. Esa es la primera virtud. Otra virtud. A ver, vos déjalo. Sí, segunda virtud. No entiendo la virtud. Bueno, ¿en qué pretendías? Segunda virtud de Cavito. Segunda virtud. No, no. Segunda virtud de este... De el motor, ¿no? Segunda virtud es como que ahora que justamente está engripado lo vamos a extraer. Bien. La virtud es ausencia. Bueno, está bien. Ahora pasamos al otro lado. Dos defectos. Tres. Dos defectos que tiene Cavito. Dos, dos, dos. Dos defectitos. Y la tercera, que no sé si para primero de marzo va a estar, que es cuando arranca la transmisión para... Pero, pero escuchame, vos dijiste que tenía fiebre. ¿Qué te pensás que va a estar 25 días en cama? No, 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 no. Ustedes dijeron que a lo mejor vuelva a partir del lunes. Y el lunes no es 25. El lunes es 12. Sí. Sí, ¿qué? Sí, papá. Ya estoy adelantando ya. ¿Qué? Ya estoy adelantando... Claro, estás un poco ansioso. Escuchame, Rafa, dos defectitos de Cavito. Dos cosas que vos creés tiene que mejorar. Dos defectitos. Defectitos, o defectos. O defectos. De que no, justamente no, 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 no sea tan, tan, tan exigente con la gente, justamente. Exigencia. Es muy exigente el primer defecto de Cavito, tiene que revisar lo exigente que es. ¿Y la segunda, el segundo detalle que podés marcar? El segundo detalle. Sí, el segundo. No, y el segundo detalle, el segundo detalle es que, bueno, que empieza más a ayudar a la gente con respeto a mí que justamente al tirarme al bombo. No, no entendí. ¿Que te tira el bombo a vos? Sí. ¿Vos sentís que te tira el bombo? Sí. Decilo, decilo claramente. ¿Vos sentís que Cavito a vos te tira el bombo? En partes, no te digo nada. ¿En qué parte? ¿En qué parte sentís que tira el bombo a vos, Rafa? Y media OneRite te entregamos hoy. Sí, y media. Y media OneRite. No importa, de... Sí, sí. Vas a hacer un programa de una hora la semana que viene. En partes, justamente con la última conversación que tuvimos. Ajá. Bueno, vos si lo tuvieras enfrente ahora, ¿qué le dirías? ¿No está acá? Que todo el que estaría... Y que hubo un malentendido, nada más. ¿Quién entendió mal, él o vos? No, 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 no. Entendió mal, más, más él que vos. Que vos, yo... Vos no entendió mal. Pero para, ¿entendió mal algo que le dijiste vos o algo que... No, no, no. Algo que le dije yo. No, no, no. Algo de una persona... Alguna persona que justamente... Es como que... ¿Vos crees que él entendió mal lo que le dije yo? O lo que le dije yo... O lo que le dijo él. O lo que le dijiste vos. O nosotros. No, es algo que justamente... Es algo que se enganchó... ¿Quién? Es algo que se enganchó por otra persona y fue la mentira. ¿Quién? Pero a ver, y si podés ser claro, Rafa, ¿cuál fue la mentira? ¿Dijeron algo de vos? ¿Qué dijeron? Él. ¿Cuál era la mentira? Sí, es... Sí, es... Bueno, ya que a Javier me lo hace decir, es a Analia de Díaz. Uh, el punto de... ¿Pero Javier no tiene nada que ver acá? ¿O él? ¿O es sí? ¿Hola? Hola. No, no, no. Javier no tiene que ver en esto. Simplemente se metió con el tema de Analia, digamos. Sí, sí, sí. ¿Y vos creés que eso fue por qué? Por tirarte al bombo, nada más. Sí. Por ahí quería saber... ¿Ya conociste el hijo? No, 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 no. No creo que sea verdad. Ah, vos decís que es mentira que tuvo un hijo. Sí, es mentira. No, no, no. Pero de todo, al margen de Analia, que tampoco vamos a meternos en el tema para que vos te enojes, a Cabito, a Cabito, hablaron de defectos y virtudes de Cabito. Sí. Sí. Me interesa saber las virtudes. ¡Cabito! ¡Hola, Cabito! ¿Cómo estás? Engripadito. ¿Viste para despedir a Roman engripado en cama acá? No, no, vive. Contá tu versión de que estás un poquito engripado y vas a venir por ahí el lunes. Por ahí el lunes, sí, sí, me agarré un patatús. ¿Fuerte? ¿Fete, fete? Fete, fete. Una ambulancia y todo. Pero ayer tuve una enfermera de lujo que fue el enmascarado que me ponía pañitos de agua fría. Si vos estás enfermo, va a Ripola a tu casa a curarte, ¿sabes cómo terminás? Yendo de vuelta al hospital. ¿Cómo pasó ayer? ¿Cómo pasó ayer con Cabito? Terminé ayer en el sanatorio cuatro horas con suero. Sí, va siempre a la hora de cenar cuatro horas al sanatorio. Se está alimentando gratis. Deben cocinar rico, ¿no? Sí, sí. Nada, no puedo comer nada. No puedo, para que sea un día de mi estado, no puedo tosar sin que sea un accidente. Uy, escupe por popa encima. Tenemos a Román acá que se despidió del programa para tu sorpresa. Es bueno. Pero justo hoy elegiste que yo no estaba, Román Luce. Pero Cabo. Bueno, pero está Rafa. Nos podemos juntar fuera de este ámbito y seguir demostrándote mi afecto. Ojalá que sí. Y acá está Rafa que te quería decir algo. Y está Rafa. La verdad que lo de Rafa es fuerte porque... Lo dijo, Rafa lo dijo. Sí. A ver, Rafa, ¿me tenías que decir algo? Hola. Se está escuchando mal, me parece. Se está escuchando mal. Se quiere ir. Se está escuchando mal. No, no, ya corregimos el tema del audio. Ahora sí. A ver. Hola, ¿está? Como que yo estoy escuchando ruidos en el teléfono. No, es Cabito, no es un ruido. Ah, es Cabito, ¿no? Sí, 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 sí. Hola, Rafa. Sí. ¿Tenías que decirme algo? Me dijeron los chicos. Cabito está poniendo una radio de otra interferencia. No, ese es vos, Rafa. Acá no estamos poniendo nada. Hay un problema, ¿eh? Hay un problema. No, no, no. No estoy hablando del primer piso. Ese es el... Ahí está, claro. Es un político. Para que no acopre la radio. Estamos debatiendo problemas técnicos. Estamos hablando de otra cosa. El tema central no se discute acá. Se diluye. Sí, sí. Bueno, Rafa... ¿Me escuchás? ¿Quién está con la radio que la tiene? La tiene que bajar, por favor. Yo vi lo que faltaba, que te metan. Que no nos vamos a ver obligados a cancelar. Pero yo que yo no tengo la radio prendida. Pero vos sos el jefe ahora. ¿Qué te pasa? Y no hay que cancelar. Tierra, tía. 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 Una onda, invisible y molesta. Así son las ondas que andan por el aire. Transmita la inquietud. Sí. ¿Rafa? Sí. ¿Me escuchás? Te escucho, pero te escucho muy bajito y con la interferencia de radio. Sí, eso quiere decir que sí, Cabo. Ok. Lo que yo te quería decir es que vos habías dicho que tienes que tomar vacaciones hasta marzo. Y al final, sos puro de la día. También Sound System tiene más palabras que vos, me parece. Damián Sound System tapa las canciones nada más y sale cada vez. Mirá que bien escuchado. Está para más, Damián. Está para las canciones. Nada, decida. Las canciones y llama cada tanto. No empecemos. Decida, Rafita. Esto no tiene final. Yo sé cómo empieza. No se escucha nada. Esto no va a tener final. Es que hay una interferencia, hay una onda electromagnética que impide hacer señal con la isla. Bueno, basta, estoy metido con los... Basta, termínenla, muchachos. Cabito, Rafa, dense la mano. Un apretón de manos, un abrazo. Ahí está. Se confunden en un abrazo. Y se van. Y nos vamos. Como una interferencia. Cabo, que te pongas bien, eh. La gente esté tranquila. Que siempre... Me jodaste, Cabito. Las teorías de otra vez. Mirá, mirá que actitud. Me jodé. Me jodé. Me jodé. Mirá lo de... Eso es un gesto de grandeza, eh. Y la despedida de Roman Yuch en su último programa. La verdad, ha sido un gusto enorme, Roman. Lo mismo. Has ocupado un espacio importante para nosotros. Un plazo. Mucho afecto de la gente acá, mandando mensajes también y celebrando tu participación en el programa. No tu partida. Javier Bravo en la operación técnica. Juan Ferrari. Cabito Massa Alcántara. Desde su casa. El gigante de Villa Domínico también. Mike de Ranatronic en programaciones y demás. Chau, chau, chau. Rafa. Rafa de Villa Domínico. Chuquilaje con nosotros también. En esto que hemos dado a llamar basta de todo. La última emisión, Roman. Un gusto, de verdad, eh. Y ha sido todo muy rico. Divina las cortinas. Un amor, tu marido. Pero llegamos al final. Quédense con Metro y Medio aquí. En la continuidad de Basta de Todo. Nosotros nos vemos mañana con Ochentoso. Y otra tarde más. No, no, no. Ahora por sí, el primero de marzo. De Basta de Todo.